¡Detén la música! ¡Ay, ¿ahora qué? ¿Por qué me obligas a hacer estas mamadas? Estamos siguiendo tendencia Tendencia, mis huevos Elmo tiene más de 20 años de carrera Elmo hace arte Elmo ofrece entretenimiento de calidad No bailecitos de teibolera raquítica Es lo que le gusta a la gente La gente no sabe lo que quiere Bueno, sí, pero con esto vamos a tener más seguidores Tal vez tendríamos más seguidores Si alguien fuera guapo No me pienso operar la nariz ¿Nariz? Un trasplante de rostro es lo que te hace falta Tú no tienes orejas Pero tengo talento Ay, como sea, todo lo están haciendo hasta Barney ¿Qué dijiste? Nada Repítelo Que hasta Barney está haciendo esto Te dije que no volvieras a mencionar a ese dinosaurio afeminado En la presencia de Elmo Como quiera, le está yendo bien Ah, sí, pues a Elmo le puede ir mejor Uy, sí Pon la canción ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!